aquí vamos a ver vamos a ver bueno habría que dominarlo por acá porque ahí está mario martínez entregando sobre el barrio garcía como la pelota hace la pantalla mario martínez llega el romántico le pegó daño jugado en el centro roger espinoza robó esa pelota el entregó para mario martínez entregando sobre mami garcía bonniec la devuelve sobre mario hace la pantalla la pelota llega cruzada cuando me niegue la tocó de aire en la pantalla llegó el romántico sobre el sector de la izquierda le pegó de derecha la cacheteó marvin phillips que es el arquero de trinidad y tomago no la puede recepcionar y esa pelota besó la red gol hondureño gol hondureño gol hondureño gol hondureño gol hondureño gol hondureño rombo a rusia 2018 gol hondureño